Solo por curiosidad, ¿sabías que el agua que usas para lavarte las manos podría, en teoría, alimentar tu coche? No, no es algo sacado de Regreso al Futuro, ni un truco de magia barato. Es un concepto que la ciencia está tomando muy en serio. Desde hace años, los científicos están explorando cómo extraer energía del agua para reemplazar los combustibles fósiles que están calentando nuestro planeta, como si de un horno se tratase. En este vídeo vamos a abrir la caja de Pandora Tecnológica. Vamos a hablar de Electrólisis, de cómo convertir una simple molécula de agua en una fuente de energía limpia y poderosa. Y ojo, no estamos hablando de un sueño lejano. Hay empresas, laboratorios y gobiernos invirtiendo millones en esto. Pero también hay retos, y no son pocos, precisamente. ¿Podrá el agua convertirse realmente en la gasolina del futuro? Quédate porque la respuesta te va a sorprender. Y quizás también te va a hacer mirar tu próxima ducha con otros ojos. ¿Realmente se puede obtener combustible del agua? Todo parte de una idea muy simple. El agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y el hidrógeno, por si no lo sabías, es uno de los combustibles más potentes del universo. Literalmente, las estrellas se alimentan de él. Entonces, si el agua tiene hidrógeno, ¿por qué no usamos esa molécula mágica como gasolina? La respuesta está en un proceso llamado electrólisis. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Qué es la electrólisis y cómo funciona? Imagínate un experimento de secundaria. Pones dos electrodos en un vaso de agua y conectas una batería. De un lado empiezan a salir burbujas de oxígeno y del otro burbujas de hidrógeno. Eso es electrólisis. Básicamente, usamos electricidad para separar el agua de sus dos elementos. Este hidrógeno puede almacenarse y luego quemarse como combustible. O usarse en celdas de combustible para producir electricidad sin emitir dióxido de carbono. El único residuo es agua. Es como un ciclo limpio. Del agua obtenemos energía y al usarla volvemos al agua. Entonces, ¿por qué no lo hacemos ya? Porque como todo en la vida no es tan fácil como suena. Hay tres grandes problemas. La electricidad no es gratis. Para romper las moléculas de agua necesitas energía. Mucha. Si esa electricidad viene de quemar carbón, el proceso deja de ser limpio. Así que la electrólisis solo tiene sentido si usamos energía solar, eólica o hidroeléctrica. Es caro. Los equipos que hacen estos llamados electrolizadores no son baratos. Y muchos usan metales raros y costosos como el platino o el iridio para funcionar bien. Almacenarlo es un lío. El hidrógeno es un gas muy ligero, pero también muy volátil. Guardarlo y transportarlo requiere tanques especiales y sistemas de seguridad complejos. ¿Qué están haciendo los científicos al respecto? A pesar de los desafíos, hay avances impresionantes. En Alemania, por ejemplo, Siemens Energy está desarrollando electrolizadores de alto rendimiento que funcionan con energías renovables. En Japón, Toyota ya tienen en circulación coches como el Mirai, que funcionan 100% con hidrógeno. Y en España, en lugares como Puerto Llano y Jerez, ya hay proyectos que producen hidrógeno verde con energía solar. Además, hay investigaciones sobre nuevos materiales catalizadores, mucho más baratos y abundantes que el platino. Por ejemplo, combinaciones de níquel y hierro están demostrando resultados muy prometedores, reduciendo los costos y aumentando la eficiencia. Y no podemos olvidar el uso de agua reciclada o regenerada. En vez de desperdiciar agua potable, algunos proyectos están usando aguas residuales tratadas para el proceso, lo que hace todo aún más sostenible. Hidrógeno verde versus hidrógeno gris Es importante aclarar algo. No todo el hidrógeno es igual. Existe el llamado hidrógeno gris, que se obtiene a partir de gas natural. Este proceso emite mucho CO2 y contamina. También está el hidrógeno azul, que intenta capturar esas emisiones. Pero el que realmente importa aquí es el llamado hidrógeno verde, el que se produce con agua y electricidad renovable. Ese es el que tiene el potencia de salvar el planeta. ¿Para qué se puede usar este hidrógeno? En vehículos, hay trenes, camiones, barcos e incluso aviones experimentales que ya funcionan con hidrógeno. En la industria, procesos como la fabricación de acero y cemento necesitan calor extremo y el hidrógeno puede reemplazar al carbón en esas tareas. En la electricidad, cuando no hay sol ni viento, el hidrógeno puede usarse como batería gigante. Se guarda cuando sobra energía y se usa cuando hace falta. ¿Y entonces, agua como gasolina? No estamos ahí todavía, pero cada año estamos más cerca. La electrólisis está mejorando, los costos bajan y el mundo se está moviendo, aunque lento, hacia un modelo energético más limpio. Eso sí, no esperes llenar tu coche con agua del grifo esta semana, pero en 10, 15, tal vez 20 años, no sería nada descabellado. El gran problema, la paradoja del hidrógeno limpio. Aquí está el giro de la historia, porque sí, la electrólisis suena a solución mágica, pero hay una trampa que aún nadie ha logrado resolver del todo, la paradoja energética. Para obtener hidrógeno limpio necesitas energía limpia, pero producir esa energía también requiere recursos, infraestructura y en muchos lugares aún se hace quemando combustibles fósiles. Es como tratar de limpiar el suelo con una escoba sucia. Además, está el dilema de la competencia de recursos, el agua no es infinita y en países con escasez, como muchas zonas de África o del sur de Europa, usar agua para producir hidrógeno puede chocar con algo tan básico como tener agua potable. Y luego está el costo total, no solo producir el hidrógeno, sino también almacenarlo, transportarlo o distribuirlo. Todo esto requiere una infraestructura que hoy simplemente no existe a gran escala. Ahora, hablamos de miles de millones en inversiones. Así que sí, tenemos la receta, pero falta la cocina, el gas y hasta los cuchillos. ¿Cómo están enfrentando estos retos? La buena noticia es que no estamos solos contra el problema. Gobiernos, científicos, startups y gigantes energéticos están metidos hasta el cuello en esto. El hidrógeno verde no es una moda pasajera, es una carrera tecnológica en pleno auge. La energía renovable ahora es más barata. En la última década, el precio de la energía solar y eólica ha bajado tanto que ahora es más barato producir electricidad limpia que quemar carbón o gas en muchas partes del mundo. Esto hace que la electrólisis sea más viable económicamente. Países como Australia, Marruecos y Chile están apostando por convertirse en exportadores de hidrógeno verde aprovechando su sol y viento abundantes. Imagínate barcos cargando combustible solar en forma de hidrógeno para enviarlo a Europa o a Asia. Nuevas tecnologías en electrólisis. Los científicos están desarrollando electrolizadores más pequeños, eficientes y modulares, lo que permite instalarlos incluso en lugares aislados. Además, con los nuevos materiales catalizadores como óxidos de níquel y cobalto, los costos han bajado y la eficiencia ha subido. Un ejemplo, la startup británica ITM Power ha creado sistemas que pueden integrarse directamente en parques eólicos. Cuando hay exceso de viento, en vez de desperdiciar esa electricidad, la usan para producir hidrógeno. Ingenioso, ¿no? El uso del agua no potable. En vez de gastar agua limpia, algunos proyectos usan agua de mar o aguas residuales tratadas. Esto no solo alivia la presión sobre el suministro de agua dulce, sino que transforma desechos en recursos útiles. En California, por ejemplo, hay plantas piloto que combinan tratamiento de aguas residuales y electrólisis en un solo proceso, matando dos pájaros de un tiro. El apoyo político y económico. La Unión Europea ha declarado el hidrógeno verde como clave para su estrategia climática. Alemania ha destinado más de 9.000 millones de euros a diferentes proyectos de hidrógeno. Y en Estados Unidos, la ley de reducción de la inflación ofrece créditos fiscales enormes a quienes produzcan hidrógeno limpio. Este empujón político es crucial para atraer inversiones y escalar la tecnología. En el momento en que todo cambió. Todo cambió el día que una planta industrial en Japón logró alimentar una fábrica entera utilizando solo hidrógeno producido por electrólisis y energía solar, sin emitir un solo gramo de CO2. Ese fue el primer susurro de una revolución energética silenciosa. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió en 2022, cuando un equipo de investigadores en Australia anunció un avance brutal. Un sistema de electrólisis que funcionaba directamente con agua de mar, sin necesidad de purificación previa y con una eficiencia del 95%. Eso eliminaba de golpe dos de los grandes obstáculos, el agua potable y el alto costo energético del proceso. Desde entonces, el interés global por esta tecnología se disparó. Empresas como Shell, BP y Toyota se subieron al tren con inversiones multimillonarias. Incluso Elon Musk, que alguna vez dijo que el hidrógeno era una tontería, comenzó a invertir discretamente en startups de electrólisis. Irónico, un poco revelador totalmente. Y es que cuando los grandes jugadores cambian de opinión y ponen dinero sobre la mesa, es porque huelen una transformación inminente. Ese fue el momento en el que el mundo dejó de preguntarse, ¿se puede? Y empezó a preguntarse, ¿cuándo llegará? Entonces, ¿el agua será la gasolina del futuro? No estamos hablando de magia ni de milagros. Lo que antes parecía un sueño imposible, hoy es una tecnología real, funcional y cada vez más viable. Pero también es una carrera contra el tiempo. Sí, el agua parece ser una fuente de combustible. Sí, la electrólisis puede darnos hidrógeno verde limpio y potente. Y sí, los avances en tecnología y las inversiones globales están acelerando el proceso como nunca antes. Pero aún no es perfecto. Hay obstáculos técnicos, económicos y logísticos. Y sobre todo, hay una gran pregunta ética. ¿Podemos darnos el lujo de usar agua, aunque sea reciclada o salada, mientras todavía hay gente que no tiene acceso a ella? Lo que está claro es que la revolución energética ya no es una posibilidad remota, está en marcha y tal vez dentro de 10 o 20 años mirarás atrás y recordarás este vídeo, cuando llenar el depósito de combustible de tu coche con agua ya no sea ciencia ficción, sino una rutina. Solo por curiosidad, ¿te imaginas de verdad un mundo sin gasolina? Suscríbete al canal y cuéntame tu teoría en los comentarios. ¡Gracias!